Fueron 25 años que Raúl El Tronco Torrealba estuvo al frente de la Municipalidad de Vitacura, pero hoy, cuando es solo militante de Renovación Nacional, su panorama se complica. Y para ser parte interviniente en la causa, pues estarían comprometidos recursos municipales, recursos aportados por todos los vecinos y vecinas de la comuna. Una querella y un sumario interno que ya suspendió a tres funcionarios han sido medidas adoptadas por la municipalidad. No es la única. También se hará una auditoría a los últimos años de la gestión de Torrealba, ofensiva luego de conocerse el testimonio ante Fiscalía de una funcionaria, quien recibía sobres con dinero en efectivo, montos que en parte, según el testimonio, habrían sido entregados al exalcalde. Un espanto, una sinvergüenzura horrorosa. Terrible, terrible que estemos en él. Obviamente hay que investigarlo, si hay una acusación al respecto, por lo menos él tendrá que defenderse para justificar si fue cierto o no. Yo lo encuentro terrible. Una de las medidas adoptadas por la Fiscalía fue requisar documentos y correos electrónicos en el municipio de Vitacura y en el domicilio del exalcalde. En paralelo, el Consejo Municipal analizó este miércoles el caso. Desde el mismo partido de Torrealba respaldan la acción de la alcaldesa para investigar a su antecesor. Es insólito que con todos los esfuerzos que hemos hecho para frenar la delincuencia, el ilícito estuviera al interior. Es lamentable que aparentemente se esté terminando mal la gestión anterior. Ojalá que los hechos sean de la menor magnitud posible, ojalá que se haya defraudado en la menor medida posible el patrimonio municipal. Desde Renovación Nacional, donde hasta ahora milita Torrealba, se aferran a la presunción de inocencia y a lo que defina la investigación que empieza y sobre su permanencia en el partido. Cuando hay efectivamente una formalización por parte del Ministerio Público, si es que llegara a verlo, efectivamente la directiva del partido tomará las medidas de rigor respecto de la suspensión de la militancia de las personas afectadas. Esta tarde y a través de un comunicado, el exalcalde Raúl Torrealba señaló que prestará toda la colaboración a la investigación y entregará los antecedentes para conseguir el éxito de las pesquisas.